Buenos días, noches, madrugadas, mediodías. Ay, 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 mi madre, mi madre, mi bella madre que... Gracias, mamá, por querer que yo me viera bonita. Fui muy necio, ¿verdad? Bueno, dice... El Dalai Lama, elige ser optimista. Se siente mejor. Elijo ser optimista. Sí, se siente mejor. Este es un pensamiento en inglés. Lo leo primero en inglés y luego se los digo en español. La flor nunca tuvo una lista de cosas para hacer. A to-do list. Y un solo día de su vida. Nunca. Ella simplemente volvió, volvía, giraba su cuerpo hacia la luz. Todo lo demás se cuidaba a sí mismo. Todo lo demás se cuida a sí mismo. Y lo leí varias veces para captar lo mejor. Si yo, ¿verdad? Si yo, flor, como flor, como una flor. Me dirijo hacia la luz, hacia el bien, hacia la armonía, hacia el bienestar, hacia la confianza, hacia la luz, aquello que signifique para ti la luz. Yo me dirijo a la luz. Todo lo demás se cuida por sí mismo. Tuve que leerlo varias veces para captarlo. Entonces, si yo pienso en el bien común, y eso es mi meta, mi orientación, como en ese momento, limpiarme la nariz, porque me emocioné. Y todo lo demás se cuida por sí mismo. Volteamos y miremos hacia la luz. Este pensamiento es de Chellon Harkin. Chellon es C-H-E-L-A-N. Harkin. H-A-R-K-I-N. We're wilding for women. Volver a ser salvajes para las mujeres. Creo que también aplica para los hombres, para todos. Este ministro en inglés. Sit with your emotions as they arise. Feel them. Listen to them. Appreciate them. But never run from them. Because they'll track you down and haunt you until you are courageous enough to face them and ultimately learn the lessons that they hope. Siéntate con tus emociones. No les huyas. Siéntate con tus emociones a medida que surjan. Siéntelas. Escúchalas. Aprécialas. Pero nunca huyas de ellas. Porque te buscarán y te casarán hasta que seas lo suficientemente valiente para enfrentarlas y finalmente aprender las lecciones que tienen para ti. Me gusta decir eso que no es que estoy iluminada. Es el celular. sentir algo me doy cuenta que siento algo no sé qué es dejo que pase. Y también me van a escuchar decir que hasta que no estoy suficientemente fuerte voy a atreverme a ver mis debilidades. es cuando estoy bien que me enfermo es cuando estoy bien que me puedo caer es cuando estoy bien que me pasa algo para enfrentar otras situaciones. Llego una joven a una sesión y y dice es que pensé que él era el hombre de mi vida y resultó ser como todos. y ella tiene descendencia oriental y no había no se había dado cuenta que no recuerdo si fueron sus bisabuelos o sus abuelos los que se vinieron a América y cortaron todos lazos todo lazo con con el oriente y gracias a que este joven la deja ella llega a constelaciones y se ve el trasfondo digo dile gracias por haberme dejado gracias porque todo lo que nos sucede es por algo bueno y voy a terminar con medio por por buscar otra vez un poco más lo de el acuerdo de almas el pacto de almas es una lectura un poco rápida aquí está bueno a menos de que quieran leerla conmigo les comparto con mucho gusto y voy a cerrar mi cámara acuerdos de almas la página la página es formarse punto com aere argentina acuerdos de almas y después les comparto el enlace por supuesto acuerdos de almas gracias por respetar el trato ángeles castel acuerdos de almas dicen que antes de nacer cuando cada ser decidió venir a la tierra a vivir la experiencia de tercera dimensión hubo un acuerdo de almas primero cada alma seleccionó seleccionó minuciosamente las experiencias que deseaba vivir en esta encarnación algunos algunos eligieron aprender a través del desapego otros de la soledad los más decidieron aprender de la relación de pareja algunos se atrevieron a experimentar la riqueza material y así como si eligieran las materias para matricularse en la universidad todos decidieron sus misiones y hubo una gran reunión de entre ellas para pactar cómo se interrelacionarían estas almas como cuando se reparten los roles en una obra teatral cada cual recibió su papel en la obra de su vida y nacieron algunas de estas almas se encontraron desde su nacimiento y son hermanos otros les tocó ser compañeros del cole para llegar a ser amigos en la adultez otros no se encontraron hasta cuando mayores pactaron conocerse en una fiesta y enamorarse y hubo quienes tendrían roles mínimos en la vida del otro serían el médico que lo revisó cuando estuvo internado por apendicitis otro sería quien le rompería la nariz en la disco porque le robaría la novia o el taxista que lo llevaría al aeropuerto aquel día en que le avisaron que su madre se moría nada absolutamente nada es casual en la vida de ninguno hay libre albedrío nos hemos repartido los papeles pero no hay guión cada uno crea sus propios diálogos y acciones y asume la responsabilidad así que ponte a pensar porque tienes a ese jefe tan exigente y perfeccionista será que acordaron que él sacaría lo mejor de ti y te puliría cual diamante o será que tienes que aprender la tolerancia y si lo que debes hacer es renunciar difícil saber lo que viniste a vivenciar con cada persona pero el alma lo sabe y el alma solo sabe comunicarnos mensajes que llamamos intuición y porque no logras tener una pareja fiel comprendes ahora que esa persona que está allí como un pepito grillo es porque quizá tú se lo pediste le rogaste que fuera la voz de tu conciencia y tú misma le suplicaste no importa que te odie pero no me dejes realizar algunas acciones que me dejarán pegada a esta encarnación y entiendes por qué te bastó con ver a esa para que sintieras retortijones en la panza tu alma te estaba avisando todo el dolor que te causaría no recordamos no sabemos que nos une a todo el elenco que nos ayuda a representar la obra de nuestras vidas pero hay el acuerdo tácito entre todos de permanecer juntos para ayudarse mutuamente a crecer evolucionar entre todos formamos un verdadero equipo sanador porque nos ocupamos tanto de nuestro propio desarrollo como del de los demás pero también podemos cerrar abruptamente la relación con algunos por problemas meramente terrenales ya lo dije tenemos libre albedrío todo este camino iniciado en nuestra primera encarnación hace millones de siglos atrás tiene como objetivo la iluminación cada encarnación agregamos gotas de luz a nuestra conciencia y así evolucionamos avanzamos despacio en términos terrenales pero vamos a la velocidad de la luz en términos estelares así que no podemos mirar ninguna relación y juzgarla de triunfo o fracaso estamos aprendiendo y el solo hecho de poder interactuar con otros de conocerle descubrir sus diferencias llegar hasta lo profundo de su alma vuelve cualquier relación un éxito así que no te enrosques con ese jefe maltratador con esa pareja infiel con esa amiga envidiosa con ese profe abusivo con la vecina quejosa el almacenero gruñón ese pretendiente meloso esa hija rebelde solo mírales directamente al alma y diles gracias por respetar el trato y bien muchas gracias por respetar el trato de estar escuchando estos videos muchas gracias buena noche bueno buen día buena tarde buena vida gracias adiós gracias 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 gracias